No sabemos qué nos traerá el futuro, pero el mundo siempre está cambiando. Los avances tecnológicos darán lugar a cosas que hoy en día pensamos ser imposible. Estas son las superciudades inteligentes del futuro. Para este tiempo los avances tecnológicos y científicos habrán transformado el mundo de maneras increíbles. Es un mundo donde la robótica y la nanotecnología son una parte fundamental de nuestro día a día. Estaremos rodeados de la tecnología. En estas superciudades el ahorro de espacio y energía serán claves para resolver problemas. Muchas cosas que usamos hoy en día como el teléfono serán cosas del pasado. Tu mejor amigo será una supercomputadora. Más pequeña que un celular podrás hacer de todo con esta supercomputadora. Con solo observarte o enfocarte con un lente, este dispositivo podrá conocer tu estado de ánimo y cumplir tus necesidades. El internet y las redes sociales también cambiarán, dando el salto al 3D, lo que cambiará muchas otras cosas en el mundo. La educación se impartirá de forma individualizada dependiendo de las capacidades de cada persona. En la medicina, la gran revolución será con la nanotecnología. Los doctores realizarán operaciones que hoy en día parecen ser cosas de ciencia ficción. Partes biónicas serán implantadas a cuerpos humanos. Los bebés nacerán más sanos y los viejos durarán una larga edad. Los animales también se beneficiarán de esta biotecnología. Para este tiempo, carros de gasolina ya no existirán. Estos autos no serán tan dañinos para el medio ambiente. Serán controlados con voz y mucho más fácil de conducir. Funcionarán mejor y tendrán más poder que los carros de hoy en día. En el aire, los aviones también habrán cambiado de manera increíble. Los aviones de hoy en día serán reemplazados por jets supersónicos. Diseñados con un motor de cohetes sofisticados, estos jets aumentarán la eficiencia al cambiar a modo turbina durante el destegue y el aterrizaje. No harán ningún tipo de ruido y serán bien rápido. Podrás ir de Nueva York a Londres en menos de dos horas. Habrá muchos avances que transformarán la humanidad. El logro más grande será sin duda la exploración de los humanos a otros planetas. No es seguro que podamos colonizar otro planeta. Pero los humanos ya habrán viajado al planeta Marte para este tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!